Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Masiparty Y nos encontramos aquí en los cibres de Hypixel para echar una partidilla ATNT Tag, nos encontramos aquí en un nuevo mapa, no es que sea nuevo Sino es que es la primera que lo grabo para mi canal Y vamos a ver que tal nos sale, bueno en el último video de Masiparty me dijiste Masi, estás repitiendo demasiado de hashtag, deberías de jugar Otros minijugos suculentos como TNT Tag, TNT Run, etc, etc, etc Así que bueno, nos encontramos aquí en este primer mapa, que es el mapa lunar Y este señor me quiere pegar la TNT, pero yo se la devuelvo porque quedan 15 segundos Y este señor tiene que morir porque si muero yo, se acaba ya el primer minijugos Y yo quiero intentar llegar al podio, así que a ver, con cuidado Masi Quedan 10 segundos, somos 29 jugadores Y este mapa es muy troll porque tenemos un montón de parkour, gente que se pone aquí a trollear Gente que se pone a hacer saltitos por encima de las montañas Pero recordemos que si llegamos a la final, adiós señores Pues tendremos lo que sería una vuelta al medio, por así decirlo Y así la gente pues podría volver a salir de los sitios camperiños Hasta luego señor Vale, perfecto Ya os digo que en este mapa tenemos un montón de parkour De montañas raras donde la gente se pone a campear Pero yo no quiero hacer esto, porque yo quiero divertirme Quiero pasarlo mal Exactamente igual que en Dastag, pero en TNT Tag Así que bueno, veis que ahí arriba había otra persona Pero yo me inmolo por aquí para abajo porque quiero pasarlo bien Mira, mira un señor con la TNT Vale, en concreto son 5 personas Al principio es muy rápido el tema de la eliminación Es decir, 5 o 6 personas tienen la TNT Pero luego cuando van quedando menos personas Va de uno en uno Se hace muchísimo más lento Así que vamos a ver que tal nos sale este primero en mi juego Como siempre, podéis decirme en los comentarios A qué queréis que juegue en el siguiente Masi Party En el anterior vídeo me olvidé de decirlo Y no hubo demasiados comentarios Pero con eso me vale Porque hubo unos cuantos que me guiaron el camino Por así decirlo, adiós señor No, no me dispares cositas No, 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 no No, 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 no Era broma, era broma XD Era broma XD Ahí está Catabum Vale, quedamos ya solo 16 personas Éramos 30 Ya habéis visto que en dos rondas Se ha eliminado a la mitad de los integrantes de esta Super partida En un mapa, ya os digo que es lunar Mira que guapo ahí con todo Vale, a ver, a ver, me toca Sabía que me iba a tocar la TNT Hola bebecito Adiós bebecito Cuidado con el bebecito Cuidado con el bebecito Cuidado con el bebecito Bebecito pa ti Adiós bebecito Adiós Vale Ué Ué Adiós amigo Ué 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 Corre, corre que viene el bebecito Corre que viene el bebecito Corre que viene el bebecito Bueno, se la estoy liando al bebé Se la estoy liando bastante al bebé Venga, adiós amigo Vale, con cuidado Vámonos Por aquí Por aquí 10 segundos, eh Yo creo que del bebé escapamos Yo lo veo, eh Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Corre 10 segundos A ver, miro para atrás rápidamente No me sigue el bebecito Sí, sí, me sigue el bebecito Corre más y que te sigue el bebecito Corre más y no No, bebecito troll Bebecito troll Sí, se la ha pegado Wuhuu En el último segundo El bebecito murió Madre mía Qué churro más grande Por favor Madre mía Pensaba que iba a morir O sea, os lo juro O sea, ha estado a punto Tengo la TNT otra vez Ahí arriba hay un camperiño Aquí abajo hay otro Venga, pues la pego a los dos Ahí está Te lo pego a ti también Adiós amigo Me voy Venga, los dos con la TNT Venga, adiós señor Si se lo pega a este señor Adiós amigo Vale, 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 vale Con cuidado que he perdido la velocidad Que he perdido la velocidad Vale, vámonos, vámonos No, ahora tengo ya la TNT Se la pega a este señor Me piro Pero por qué no tengo velocidad Por favor Quiero correr Que voy muy lento Que voy muy lento Adiós señor Vale, vale Ahora sí ya tengo velocidad Ya tengo velocidad Me piro, me piro, me piro Me piro, corre, corre, corre Corre más Sí, corre más Sí, por favor 8 segundos 7, 6, 5 Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Me lo pego, me lo pego Me voy, me voy Me voy 3, 2, 1 Vamos Sí Vamos Ahí está Quedamos 10 cuadros Lo estoy pasando fatal Madre mía Esto no es bueno para el corazón Madre mía Qué mal le he pasado ahí tío Buah Que no me toque la TNT otra vez Por favor Vale Que hay un montón de camperiños arriba Pero no os preocupéis Porque cuando quedemos 5 o 6 personas Ya volveremos todas a la mitad Hola Uy, señora Muérase Adiós señora Adiós señora Me voy Cuántos tíos la TNT La señora y un señor Steve Vale, vale, vale Hay pocas probabilidades de que Me encuentre al otro señor Señora, 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 señora Señora Adiós señora Vale, perfecto Se lo va a pegar a otro señor Vale, ahí está Que se la peguen, que se la peguen Venga Adiós amigo Yo me piro porque Quiero un poquito de relax Por favor Un poquito de relax Ah, que pensaba que era otra cosa Vale, escudo para Masi Vale, perfecto Ahí hay un señor normal 3, 2, 1 Ahí está Siguiente ronda Vale Uff Masi, por favor Esta partida ha sido muy, muy épica Así que bueno Espero que dejéis un like Por esa escapada Ahí en plan brutales En el último segundo Pasándonos muy mal Vale ¿Qué tiene ahora? Es alfcinder Y un slime Vale, cuidado con el slime Yo voy a estar vigilando, eh Lo bueno es que si le toca algún camperiño Pues ese camperiño va a tener que salir De la montaña en la que esté Y venir a intentar matar a otro Pues si no va a acabar muriendo al mismo Y yo creo que no le interesa No, 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 no La tiene, la tiene, la tiene No, 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 no Dásela a este señor Vale, adiós amigo Eh, que se lo había pegado a ese señor Vale, vale Mira, creo que si él se la pega a él Yo se la pego a él Vale, adiós Venga, no, 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 no Voy a morir aquí Voy a morir aquí Todo el mundo lo sabe Vale, vale, vale No, 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 no Pues nada, platinito Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos En los servidores de The Hive Para echar una partilla A The Ashram No lo confundáis, por favor Con The Ashram Porque esto está inspirado En el juego En la modalidad de Garry's Mod Ya sabéis que tenemos que intentar Pues lo que sería Esquivar las trampas Que van a poner los señores Que están ahí Los Trapper Para llegar O intentar llegar Los primeros A la línea de meta Y ganar esta carrera de la muerte Así que bueno Ahí que comenzamos rápidamente Vale, con cuidado Vale, Mazzi Ahí, tranquilo Vale, ahí están Tiro ya la trampa Me paso, vale Perfecto Cuidado Ahí se queman todos Paso por encima Muy bien No pasa nada Si no llegamos a ser los primeros Porque ya os digo Que es muy complicado Ganar Depende sobre todo De si los demás Son unos troles O no Venga, ahí va Parkour perfecto Vale No Lo primero es que caigo En esa trampa Tío Que cosa más rara era eso No sé Bueno, aquí la gente Se está cayendo en el parkour Que es muy fácil Pero ya Pasamos por delante No pasa nada Si vamos muy atrasados Porque ya os digo Que en cualquier momento La gente puede empezar a morir Y llegar nosotros A pillar al número Que va en cabeza Así que venga Ahí que vamos por aquí Ni na ni Ni na ni Ni na ni Ese estero está pensando Cuidado que te va a caer Algo muy chuculento Toma pedazo zombie Ahí está Yo estoy vivo Así que seguimos Por aquí abajo Vale Vale Cuidado que hay otra trampa Ya la he tirado Vale Gracias señora Hasta luego Vale Checkpoint para mí Así que si ahora muero Apareceré por esta zona Vale Ahí que voy Hasta luego Vale Perfecto Siguiente zona Muy bien Ahora pasamos Lo que sería un sitio invisible Vale El camino es este Así que tenemos que ir con cuidado A ver Es por aquí Es por aquí Sí, sí, sí Vale Muy bien Tengo esto que lo utilizaré al final Porque gracias a eso Podemos obtener Lo que sería un empujón Así que venga Vale Ahí está Perfecto El empujón Na na ni Ni na ni Ni na ni Ni na ni Ni na ni Vale Perfecto Ahora hago la de Madre mía Ha quedado tercero Bueno no pasa nada Nos vemos ahora en el tercer minijuego Pues nada platinitos Después de aquel super salto Para finalizar la partida De Death Run Nos encontramos ahora En TNT Run Arena A Del servidor de High Pizzle Sabéis que me encanta jugar A este minijuego Me lo habéis pedido un montón En los comentarios En el anterior vídeo Así que aquí os traigo Una super partida Yo creo personalmente Que se me da bastante bien Me encanta el parkour Me encanta TNT Run Antes me echaba unos vicios Y bueno vamos a ver Que tal Venga señor ya Es esa calle Nada más empezar Ahí ni te muevas No me has troleado Bueno no pasa nada La verdad es que me encanta Jugar a TNT Run Mucho así que se me da bien La verdad es que Antes le he dedicado Un montón de tiempo Me encantaba jugar aquí Todo el día Pues en TNT Run Para estar Estoy hablando con algún amigo mío Pues me pongo aquí A jugar TNT Run Con el parkour Y tal y cual Y bueno vamos a ver Que tal sale esta nueva partida No pasa nada si me caigo Porque como ya os digo Esta arena es la más pequeña Tenemos 8 o 7 plantas Por ahí aproximadamente Así que tarde o temprano Acabaremos todos En las últimas plantas Porque hay poquísima Arena y grava Para saltar Así que bueno Ahí que vamos Aquí el señor se ha caído Si en algún momento Veis que meto un super salto Que parece que vuelo No es que use hacks Porque ha habido comentarios En varios vídeos de Massy Party Diciendo Massy usando hacks En el minuto no se que Y en verdad Es que es un doble salto Vale todo el mundo Tiene doble salto Si veis en el menú de la derecha Que tengo 6 dobles saltos En concreto Hay gente que llega a tener 20 o así Pero voy a intentar No utilizarlos para abusar Si no abusar De lo que serían Los dobles saltos Solo si es cuestión de vida o muerte Si tengo que saltar ahí Si me muero o no me muero Pues entonces lo utilizaré Así que bueno Ahí que vamos A ver por aquí Ahora voy a caerme de planta Seguramente Porque ese salto Es muy complicado Pero lo realizo Ahí está perfecto Y la gente ya está muriendo Yo de mientras sigo aquí En la segunda planta No os preocupéis Porque dentro de poco Voy a morir ya Voy a caerme ahora a la tercera Así que Perfecto Mirad cuánta arena me han dejado O sea La gente se ha empezado a caer Y prácticamente no han desmontado Lo que sería esta planta ¿Por qué? Pues no Voy a dar mi experiencia Cuando yo tenía un mal ordenador El TNT RAM me iba muy mal Es decir El Minecraft está mal optimizado A pesar de que sean cubitos Y que sea un juego muy caca En cuanto a gráficos Está mal optimizado Y me acuerdo que cuando empezaba a jugar Seguro que a vosotros también os pasa Si tenéis un mal ordenador Empieza a laguearse Empiezas a perder un montón de FPS Y te va como a tirones Y yo creo que A un montón de las personas Que se entran aquí a jugar una partida Les ocurre eso Y se acaban muriendo muy muy rápido Incluso se les llega a congelar El Minecraft Así que bueno Estaría bien que Consumiera menos el Minecraft ¿No? Y que fuera muchísimo mejor Para que todo el mundo pudiera disfrutar De una experiencia Lo que viene siendo correcta ¿No? O sea Gracias a Dios Yo puedo jugar bien a TNT RAM Pero ya os digo que es un sufrimiento Muy muy grande Así que venga Ahí está Siguiente planta A ver Perfecto Vale, vale Muy bien Muy bien A ver Me voy a quedar ahí Pero bueno Vale, perfecto Perfecto Quedamos ya solo dos jugadores Vale, con cuidado ¿Dónde está el que queda? Queda el señor Masi contra Messi Es Masi contra Messi He ganado Pues Masi ha ganado Messi Así que bueno Platrinitos Hasta hoy en este vídeo De Masi Party Espero que te hagan muchísimo Dejar en los comentarios Que queréis que juegue En el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Adiós Y he dicho vídeo dos veces ¡Woo!